luego de haber seleccionado el dominio adecuado para tu tienda online debes encargarte de adquirir un hosting que es un hosting hosting es un servicio de alojamiento del sitio web de tu tienda online entonces este servicio lo vas a contratar con un tercero y te va a permitir poder montar y crear tu tienda online en un servidor físico que debe tener características asociadas con la prestación de servicios de comercio electrónico recuerda que no estamos creando una página convencional sino una tienda online y la tienda online para tener características y digamos distintivas y que van a necesitar de servicios particulares que deben ofrecernos esos hosting o servicios de alojamiento web como por ejemplo la capacidad de almacenamiento recuerda que vamos a vender productos en línea y vamos a tener que manejar catálogos basados en imágenes de alta calidad y para eso necesitamos una cantidad o una capacidad de almacenamiento en esos servidores también es importante que tengas en cuenta que esas esos imágenes y esos catálogos que vamos a manejar pues van a requerir entonces una capacidad de ancho de banda mayor para garantizar que la página va a cargar rápidamente y que el usuario va a poder visualizar nuestra información rápidamente seguramente has entrado en algunas tiendas online donde tienes que esperar varios segundos para poder descargar la imagen de algún producto eso no es lo adecuado probablemente son páginas que no están montadas o desarrolladas sobre hosting optimizados para comercio electrónico entonces vamos a seleccionar hosting que realmente están categorizados como óptimos para prestaciones de servicios en comercio electrónico todo hosting te va a ofrecer a ti la posibilidad de administrar directamente tu sitio en sus servidores entonces acá tenemos una lista de algunos de los proveedores de hosting más reconocidos en este momento y vamos a entrar en alguno de ellos para estudiar un poco qué es lo que nos ofrecen el servicio de hosting también al igual que el nombre de dominio aun cuando lo cotizan mensual vamos a tener que pagarlo de forma anual go daddy que fue el sitio donde te mostré cómo podíamos adquirir un nombre de dominio no es recomendado para el servicio de hosting de comercio electrónico ellos ofrecen servicio de hosting pero no se recomienda ya que es lento que tiene problemas con la cantidad de conectividad que puede tener tu sitio en un momento dado recuerda que nosotros en la idea es que logramos atraer una gran cantidad de clientes que pueden estar conectados simultáneamente desde cualquier lugar y eso esa característica también debe estar optimizada dentro del hosting en el cual tengamos alojado nuestro sitio web entonces algunos de los sitios que vimos en esa lista tenemos el caso de powerful web hosting por lo general estos servicios se te van a ofrecer por planes que tienen un plan básico un plan intermedio y un plan premium o empresarial lo ideal sería que trates de comenzar en el punto intermedio porque los planes básicos por lo general tienen muchas limitantes si otro de los servicios de hosting que está en esa lista y que tiene bastante importancia o reputación en su área es bluehost.com de igual manera fíjate cómo te va a ofrecer un paquete básico un plaqué un paquete intermedio y un paquete premium en este caso el bluehost tiene el paquete premium en oferta habría que leer muy bien las condiciones de esa oferta que en este momento lo convierte en un plan con el mismo monto que el plan plus habría que detallar muy bien qué características debes revisar de los servicios que te tiene que ofrecer ese host la cantidad de espacio que te ofrece para tu sitio web fíjate que el básico te ofrece 50 gigas mientras que los otros dos planes tienes una capacidad ilimitada el ancho de banda por aquello de las descargas que te comentaba anteriormente en función de los catálogos de productos que tienes que manejar también es importante la cantidad de subdominios porque deberíamos tener la capacidad de tener todos los subdominios que necesitemos para nuestra página y la cantidad de emails nosotros debemos manejar emails asociados a nuestro dominio nuestro nombre de dominio para comunicarnos tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes y la capacidad de almacenamiento de esos emails también es importante fíjate que el plan básico está bastante limitada mientras que nosotros dos planes es ilimitada casi siempre te van a incluir un paquete adicional en ofertas a nivel de marketing digital que tú puedes aprovechar también herramientas como google adwords entonces revisa detalladamente cada una de las características de estos hosting por supuesto escoge el que mejor se adapte a tu presupuesto inicial y a las características de tu tienda online te dejo entonces esta lista para que la chequees uno a uno y decidas con cuál hosting vas a trabajar para aprender más sobre negocios online y marketing ágil visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com ingresa a la sección de cursos suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en nuestras redes sociales para aprender a hacer marketing y gestionar proyectos de manera ágil